Por eso damos la bienvenida a la colección 2014 de Metal Es una colección denominada Amatista Metal Boutique con estilo audaz, exótico, diferente y selectivo donde cada año incorpora original estelas importadas y nacionales con variedad de texturas basándose en las tendencias de las capitales de la moda Tenemos en pasarela a Luciana Torresel, actual segunda princesa nacional del mar Un fuerte aplauso Ahora recibimos a Vicky Martínez Una morocha que se lleva todas las miradas de la platea masculina del espacio clarín personal en la ciudad de Mar del Plata María Bruno, la diseñadora de metal, ha denominado a esta colección Amatista Joaquina Rafik en punta de Pasarela Fuerte ese aplauso Que se sienta la energía de esta tarde donde la moda, el glamour y todas estas bellezas son las verdaderas protagonistas ¡Gracias! 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 Jessica y Michenso luciendo como nadie la colección de metal! ¡Gracias! ¡Gracias! Fuerte el aplauso para Jessica, de esta forma cierra la pasada de metal! ¡Gracias! ¡Gracias! Recibimos en pasarela a María Bruno de metal, diseñadora. Buenas noches María! Un aplauso muy fuerte para María Bruno de la Boutique Metal.